Por favor, ayuda, 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 ayuda. ¡Ojo! ¿Son buenos o no? Sí, creo que sí. Sí. Sí, 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 son buenos. Voy a ataque con Chuchu. Ok, ya me mataron. Aguas por atrás. ¡Están buenos, güey! ¡Ayuda! ¿Qué andan con Chuchu atacando, güey? No mames, Mario puta rafagota en el culo que le aclavaste. ¡Vaya! ¡Vaya! Que defiendan. No, valió verga. No, no hay que defender, no hay que defender, no hay que defender, no hay que defender, no hay que defender. Que te pongan un shield y yo los ayudo a defender. Ya no se lo ponen. Chuchu, 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 póntelo. ¡Ah, simón, Chuchu! Tú y yo defendemos. Ponga el Chuchu. Yo casi tengo habilidad licenciada. Ponga el Chuchu. Ponga el Chuchu. Por decisión unánime, chuchu. Me estás haciendo cambio de armas, este perro. Pinche con el perro. Güey, se dan switch. Se tiran, coge. Les va un chuchu Tocado No, wey, me mató Wey, traza de 13 Hay que atacar, hay que atacar Ya te lo Güey, quiero adelantarme Oye, sí está muy cabrón Y ese shield, güey Igui ¿Se da ver? El ráfaga es bien ideal, güey What? Toma la pendeja Ahí mató un pendeja no sé quién era, güey Acá atrás, chido, aguas Es eléctrico, güey Uy, no puedo adelantarme, Mario Jueves, es eléctrico, güey Agua, madre, se va Adiós, licenciado Hijo de su madre No No está ayudando a atacar Dale, Mau, dale Voy a ver si puedo hacer algo en 200 Hijo de su madre, güey Agua, chido No lo pude matar Les van por el medio Gopo Buena Hay que limpiar, hay que limpiar Güey, ya vi un eléctrico por el lado de Taku, a ver si ponme para allá ¿Qué anda acá con el peo, güey? Oh, lo decía a 16 Vámonos 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 Aquí, dale, 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 ¿dónde estamos? Viene un chucho Me pongo la APA 54 Vámonos Literal así se llama la de... No 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 Me pongo la APA No Me mata a atacar Güey, me ataque Causa, le causa Vaya Me dio un chucho Vaya Acabísme No Yo identificando, bueno Al chucho, mate, al chucho, mate No No Ok Tении Cuimo Genen, g 설eng Güey Cu... Como me bajo tanto, enserio Cuo Co.. Otro, Wooly, por favor Tsom Mario, cuidado adelante, yo te voy a escudir por detrás Mario, cuidado adelante, yo te voy a escudir por detrás Mario, cuidado atrás de la base, hay un ghost Te voy a escudir por detrás de la base, hay un ghost Te voy a escudir por detrás No mames Mario, espero que estés grabando wey, me estás humillando Pase, pase, pase Muerto Ya morí, ya morí Ya morí Buena, bueno, bueno Es de que si no vuelvo a dar otra bala, voy a dar un buen chico Igual que está llenando Si tengo velocidad No van a matar Ah, voy a dar la mía y tú, Mau, esperas para dársela al Mario Están dos chuchos en el medio Dale, dale, dale Wey, que el Mau se quede con el chucho wey, yo me pego con la escopeta Bueno wey Aguante Que quien ha de Muerto el humerico Muerto o sea Guaya No, vien con un chucho con ballesta y uno invisible Wey, si no lo hablan Aguante, les da un chucho para el Nell, les da un chucho para el Nell Se da un chucho lo pego con el Nell Ero un chucho ahora Bueno. No mames, infusión de que es la tiempo, wey. Ay, por favor, llegue. ¡Ah, wey, Mario! ¡No, wey, me caí! No, no, no. ¡Oh, wey! ¡Pueden seguirme! ¡Venme! ¡Pueden seguirme! ¡Voy! La Neta, wey con asalto. Me van a suerte, wey, wey. ¿Por qué no me van a suerte? ¿Eso es chafeloso? ¡Voy! ¡Que, que, que! Si! ¡ savon volvió! ¡ overwhelmed reopening! ¡Una no más tengo uno! Lolo Pintan, ¿no? Pintan, ¿no? Pintan, ¿no? Pintan, ¿no? Pintan, ¿no? Imagínate estos cuatro de dedos, cabrón, salgando como pendejos para que se bajara Pintan, ¿no? ¿Pero qué es eso? Bueno Bueno Ay, tengo el corazón, el vivo Distracción, distracción secreta Atrás, 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 wey Yo no puedo, estoy yendo a su base y nada ¿Se pepeó? ¿Se fue para allá, wey? ¿Subió? Sí, wey, anda bien, wey ¿Sigue aquí en base o ya salió? No, wey, si está... Está abajo, wey ¿Puedes reír? ¿Se puede pasar de los moros? ¡Aguanco! ¡Cacete qué! ¡Nípido con el Emax! Te tiró, wey, pero creo que se salió, ¿no? Arriba, arriba, tenedlos, arriba ¡Cacete qué! Solo un shield Dale al que sube Dale al que sube Dale al que sube No, vale, percúntalo ¡Cacete qué! Buena Muerto el shield Muerto el shield Muerto el shield ¡Ay, wey! Móndele, pinche botitón Y tus dudas listos Está la lea tocada Arriba Muerto el saido Wey, abajo del sube, abajo del sube, abajo del sube, ahí dos Buena ¡Cacete qué! Me los traje, wey, también boboso Buen, no, chola, pero que cambia eso Mi abuelo quiere matarme, me vino a tremer No, 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 no ¿Puedo soltar? Abajo hay un negro ¿Qué? ¿Qué? ¡Coco! Güey, no le vi, no, mami Ni yo Ay, que son esas pichis mamadas, güey Güey, entras, entras, mam Conciencia, hoy no fimo Ya, si Y os dices, güey, qué, qué, qué Aga, güey, qué, 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 qué Estaba atrás de la, bueno Yo lo dije ¡Coco! Esto sí es sube la, güey ¿Y? ¡Ay, yo! Otra vez no le di, wey Ni yo Este, wey Muerto, muerto Buena Buena